Nos encontramos con Javier Rodríguez porque la semana próxima arranca nuevamente lo que tiene que ver con Mascotas Saludables. Sí, bueno, estamos arrancando el día lunes primero de marzo con el programa Mascotas Saludables y bueno, realmente con mucha expectativa y con muchas ganas de superar los números que ya tuvimos el año pasado que fueron muy importantes en cuanto a esterilizaciones y prácticas y eso, bueno, nos hace ver con mucho optimismo este nuevo ciclo de mascotas. Los operativos que se llevan en los barrios son uno de los rubros que tienen mayor demanda. Uno de los rubros de mayor demanda, los vecinos la verdad lo piden, por eso que nosotros con todo el equipo de Zoonosis estamos y vamos a hacer el esfuerzo necesario como para llegar a la mayor cantidad de barrios posible. Objetivo 2021, 110 barrios, 4.200 esterilizaciones y 20.000 prácticas de atención. Ese es el objetivo ambicioso para este 2021. A ver, la mascota pasó a ser parte de la familia, de las familias. Sí, la mascota pasó a ser con toda la importancia que tienen cada uno de nuestros hogares pero lo importante también es destacar que los objetivos no solamente son, diríamos, de cada uno de nuestros hogares sino los objetivos van más allá. Sabemos que los perros, las mascotas que ambulan por las calles, que no tienen un dueño o que andan por la calle también pueden provocar otro tipo de inconvenientes como ser destrozo de la basura como también cuando se reproducen en gran medida y sin ningún tipo de cuidado veterinario o las precauciones que hay que tener también provocan perjuicio a la población, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.